Oye, Mauricio, vas a hacer otro programa, yo creo, fíjate, porque no hemos hablado de que fuiste novio de Margarita Magaña, de Irán Castillo, de mi querida Damari López, que les mando saludos a todas ellas y demás, pero bueno, vamos a la chamba. ¿Quiere que nos regresemos? No, 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 no nos va a dar tiempo. Vamos a la chamba. Le damos el segundo programa. Estaría muy bueno. A ver, después de Amor Real, llega, supóngome yo, que una oferta importante de una empresa internacional que es Telemundo, ¿no? No. Después de Amor Real, llega un momento donde yo me acerqué a tener una plática, pues sentía yo que en ese momento yo ya había dado este brinco de... Tú bien sabes que en Televisa, no sé si todavía lo tengan, pero no creo, pero en aquel entonces había una pirámide. Era qué actores trabajaban a un horario. Ya era como, estos son para las nueve de la noche, estos juegan entre las siete y las ocho, estrellando hombres como mujeres, que me parecía muy bueno porque entonces era como ibas subiendo tu trabajo y ya trabajar a las nueve de la noche. Tu estatus. Tu estatus. Trabajar a las nueve de la noche y aparte tener novelas exitosas, pues era importante. No quiero decir aspiracional, pero de alguna manera las novelas de las nueve de la noche eran las fuertes, las que... Las más vistas, pues. Entonces yo decía, vengo con estos dos éxitos y todo y pues vino una circunstancia donde... Hablo muy poco del tema porque uno nunca sabe el día de mañana qué pueda pasar. Y lo digo porque como ahora ya ves que los ejecutivos... Antes yo me fui y fueron demandas y fueron pleitos y yo era un... Estuviste vetado. Seguimos creo, pero este... Bueno, uno nunca sabe. Ahora, pero hay tantas opciones de donde trabajar. Pero en aquel entonces no las sabía. No, en aquel entonces... Y entonces, pues yo digo, bueno, espérame, si con todo lo que yo traigo, entonces estoy viviendo estas circunstancias y yo dije, espérame, no... No... No creo que sea justo. Porque en ese entonces, pues había una diferencia de lo que yo venía haciendo de las siete de la noche y haber brincado a las nueve. Y pues yo sí sentía una gran diferencia con mis demás compañeros en cuanto a que presupuesto... ¿El dinero que le pagaban a Colunga, por ejemplo? Pues a los demás, sí, a Colunga, a Jorge, a Juan, a todos. Porque ellos ya estaban en ese horario. Claro, claro. Yo tenía un departamento en la Condesa, ellos tenían casas en México, Acapulco. Perfecto, perfecto. Entonces, y no está mal, al contrario. A eso, a eso, ahí sí a eso aspiras. A que puedas, que tu trabajo te genere más... Si yo venía de dos éxitos y todo el rollo. Y desafortunadamente, pues no nos logramos poner de acuerdo en particular con un ejecutivo. De ahí. Y pues las circunstancias no se pusieron fáciles, ¿no? Y pues era un momento de decisión, amigo. Era quedarme bajo algo en lo que yo no creía que era justo. Y hablo de justo, ojo. Por lo que yo venía haciendo, yo creía que sí venía con unos proyectos que lo decían los números, lo decían los ratings. Ahí estaba puesto en la mesa. Y bueno, yo respeté las decisiones y los puntos de vista. Y pues eso me llevó a también tomar una decisión, ¿no? Decir, bueno, es esto o qué hago, ¿no? Entonces, buscando opciones, obviamente en ese entonces Azteca no era una opción, se abrió la ventana de Telemundo. Telemundo no figuraba mucho en México. Telemundo no era una televisora que la gente conociera como ahora, hoy en día. Claro. Y entonces, en ese entonces, ejecutivos que ahora también ya están en otros lados, pues hubo interés porque yo venía de Amorreal. O sea, ellos sí empezaron a darle como un valor a eso. Y entonces, a mí en algún momento se me dijo, también vete de Televisa. Y después ya no. Y ahí fue cuando empezó el pleito. Hay muchos rumores que Televisa me demandó, que si yo demandé. Entonces, pues a final de cuentas... Te hubo demandas, ¿no? Sí, claro. Fueron cuatro años, amigo. Este, de... Duro. Duro nos dimos, como dicen, con todo, pero... Con todo. Fabio Richis, esencia. Pero este... Oye, pero finalmente, es que mira, yo soy de la idea. Las empresas tienen dinero, abogados, antenas, spa. Y yo, tú y yo lo hablamos aquel día, el día uno, Mauricio. Tú lo que tienes es tu trabajo, y tu prestigio, y tu nombre. Y si no defiendes eso, estamos jodidos, estamos de acuerdo. Pues, dicho de una mejor manera, sí, amigo. Así es. O sea, mi empresa soy yo, mi empresa era mi nombre, lo que yo había logrado. Y en ese momento yo me sentía muy seguro de lo que estaba haciendo, de lo que había logrado, amigo. Y lo digo con humildad, lo digo con el corazón en la mano, porque así lo plantee y así lo dije. Entonces, fue también otro golpe muy fuerte, tener que tomar la decisión de salirme de un lugar donde yo me sentía muy a gusto, donde te había trabajado, donde hasta la fecha con Carla Estrada, con Pedro Damián, con Juan Osorio, con Nicandro Díaz, con el que me pongas, nos hablamos, nos encontramos, nos hemos encontrado en lugares, en eventos, y hay cariño, y hay amor, y hay respeto, porque yo había construido eso. Entonces, yo, pues, también fue una decisión difícil, pero se me abrió una ventana de oportunidad y dije, ¿la tomo o la dejo? Y, pues, me la jugué, me fui a Miami, nos fuimos y empezó una nueva aventura. ¿Estabas casado ya? Ya, ya Camila tenía casi dos años. ¿Con Patricia? Con Patricia. Villasana. Así es. Se van para allá y nos vamos a Miami. ¿Y qué proyecto empezaste a hacer? Prisionera. Ah, con tu amiga Gaby Spánica. Mi hermana. Tu hermana del árbol. Mi hermana. Que la conoces muy bien. Oye. Te puedo hacer un programa a ti también. Le gané una demanda recientemente. Sí, ya supe. Oye, ella escribió un libro y dijo que tú la acosabas, ¿es cierto? O sea, ya lo escribió, ¿no? Yo puso mi nombre. Sí, ella escribió un libro. No puso nombres, puso supuestos, pero bueno, o sea, amigo, no tengo nada que decir al tema cuando me preguntan de eso. Yo respeto, es un tema que... Es un tema en el que para qué me te metes, para qué opinas, para qué dices. Olvidemos. Te digo algo, no me interesa. Aparte, hasta donde yo se no puso mi nombre como tal. Puso como un supón y luego estuvieron hablando. Y pues bueno, yo respeto lo que cada quien quiera decir de su vida, pero en este caso, por ejemplo, tú al suceder eso has procedido como debe de ser y pues la ley es la ley. Claro, afortunadamente. Claro, afortunadamente.